Backman Free tenía solo 31 años cuando fundó la plataforma de comercio de criptomonedas FTX en 2019. El negocio creció rápidamente, atrayendo inversiones de Silicon Valley y en un año FTX se había convertido en la segunda mayor empresa de criptomonedas del mundo. En su apogeo, la riqueza de Backman Free era de aproximadamente 32.000 millones de dólares, se codeaba con políticos y celebridades y dispuso millones en contribuciones para campañas. Pero cuando los mercados de las criptomonedas colapsaron el año pasado, su imperio se derrumbó como un castillo de naipes, revelando una serie de prácticas fraudulentas. El fiscal ahora acusa al ex magnate de la tecnología de haber utilizado el dinero de los inversores para financiar empresas riesgosas y gastos para su investigación del Fondo de Cobertura Alameda. También se sospecha que engañó al público en un intento de recaudar efectivo, incluso cuando sabía que su empresa se enfrentaba a una crisis de solvencia. Los inversores han perdido miles de millones y es poco probable que lo recuperen en caso de quiebra. Puede haber algunas recuperaciones parciales, pero cada empresa ha perdido miles de millones de dólares y, esencialmente, esa es una pérdida experimentada y recae sobre el depositante, tanto Alameda como FTX. Varios ex altos ejecutivos de FTX y miembros del círculo íntimo de Backman Free ya se han declarado culpable de una serie de cargos y ahora podrían testificar contra él. Mientras tanto, Sam Backman Free ha mantenido su inocencia. Si es declarado culpable, podría pasar décadas tras las rejas.